Por la vida Por esa mirada puedo presentir Que vas a dejarme por otro querer No busques excusas, no pidas perdón No hagas más difícil esta situación Pero si algún día quieres regresar Ya no habrá cariño en mi corazón Si te vas con otra no lo olvidaré Aunque pase el tiempo lo recordaré Por esa mirada puedo presentir Una de mil cosas Y una de ellas es Que vas a dejarme por otro querer Por esa mirada puedo presentir Que vas a dejarme por otro querer No busques excusas, no pidas perdón No hagas más difícil esta situación Pero si algún día quieres regresar Ya no habrá cariño en mi corazón Si te vas con otra no lo olvidaré Aunque pase el tiempo lo recordaré No te vas con otra no lo olvidaré No te vas con otra no lo olvidaré No te vas con otra no lo olvidaré Ya no te vas con otra no lo olvidaré Ya no habrá cariño en mi corazón Y me perderé Y me perderé En la soledad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Y te vas con otra no lo olvidaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.